Este lunes en la barandilla municipal, por el motivo de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública, chocar y causar daños a un vehículo quedó tras las celdas municipales de Ciudad Fernández, quien dijera llamarse Miguel Ángel de 21 años y con domicilio en la zona centro de Ciudad Fernández. Ángel de 19 años y Samuel de 23 quedaron tras las celdas municipales a disposición del juez calificador en turno, por el motivo de ingerir bebidas embriagantes en la vía pública y manejar a velocidad inmoderada. Los sujetos dijeron tener su domicilio en la comunidad de la reforma. Por el motivo de escandalizar en la vía pública, policías municipales detuvieron y trasladaron a la barandilla municipal a quien dijera llamarse José Carlos de 21 años y con domicilio en la zona centro de Ciudad Fernández, persona que quedara en manos del juez calificador. Por realizar sus necesidades fisiológicas en la vía pública, Jorge de 29 años con domicilio en el barrio tercero de Ejido del Refugio quedó tras las celdas municipales de Ciudad Fernández a disposición del juez calificador en turno. César Arturo de 21 años con domicilio en Ojo de Agua de Solano quedó recluido en la barandilla municipal de Ciudad Fernández por el motivo de escandalizar en la vía pública, manejar con aliento alcohólico, falta de licencia para conducir motocicleta y manejar a velocidad inmoderada. César Arturo después de pagar la multa y pasar unas horas en las celdas municipales fue puesto en libertad. Nos parece de suma importancia y voy a darle lectura a una parte de boletín que recientemente llega a esta mesa de redacción. Resulta que fuimos enterados que el día de ayer por la noche perdió la vida una mujer, aparentemente de una forma accidental por parte de policías estatales. Y leo, autoridades investigan hechos en donde pierde la vida una mujer en Villa de Arista. Cuatro policías estatales quedaron a disposición de la autoridad para las investigaciones correspondientes. La Procuraduría General de Justicia en el Estado, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, inició las investigaciones de los hechos en donde una mujer perdiera la vida a causa de disparos de arma de fuego, presuntamente efectuados por efectivo de la policía estatal, mientras se realizaba un operativo para detener a una persona relacionada con un homicidio en el municipio de Villa de Arista. Cerca de las nueve de la noche del domingo, se reportó a las autoridades que en el mencionado municipio se encontraba un hombre herido por arma de fuego, el cual había sido trasladado al Hospital Central de la capital potosina, a donde horas después perdió la vida a consecuencia de cinco lesiones en la región del tórax y extremidad inferior, quien fue identificado como Martín, de 45 años, originario de la comunidad del Pozo, de la comunidad Arista, perteneciente a Villa de Arista. Derivado de este incidente personal de la Policía Ministerial del Estado, inició las investigaciones correspondientes, apoyados por elementos de la policía estatal, quienes contaban con las características del presunto que era buscado por el delito de homicidio, así como el vehículo en el que huyó una camioneta Deutschram en color gris. Al encontrarse en dicho dispositivo de búsqueda, los policías estatales detectaron un vehículo con cuatro personas a bordo, dos mujeres y dos varones, que reunían las características del reportado, por lo cual trataron de darle alcance y le marcaron en el alto a través de señas visuales y auditivas, pero el conductor hizo caso omiso e imprimió en mayor velocidad sobre la carretera Moctezuma-Villa de Arista. Según la declaración de los policías, al ver la correspondencia en algunas características de la unidad y continuar la persecución por más de diez minutos, realizaron varios disparos para frenar su trayecto hasta que el conductor detuvo su marcha. En ese instante, de acuerdo a la versión de los policías, se percataron que dos personas se encontraban heridas, por lo que brindaron el auxilio necesario para que fueran trasladados a recibir atención médica. En el trayecto al hospital, la joven, identificada como Alondra, de 18 años de edad, perdió la vida, mientras que el otro joven que conducía la camioneta fue atendido y dado de alta debido a que no existía riesgo. Posteriormente, informó la Procuraduría General de Justicia del Estado, al dar continuidad a las investigaciones, se detectó la probable responsabilidad en estos hechos de cuatro elementos de la policía estatal, quedando a disposición del Ministerio Público Gualdemar, de treinta y cuatro años, Hugo, de treinta años, Celestino, de cuarenta y siete años, y Juan, a fin de que rindan sus declaraciones y se deslinden responsabilidades. Lea usted, le repito este comunicado, porque sé que va a dar mucho de qué hablar, así que, pues ahí tiene los avances de este lamentable hecho. Y mire, asegura la Secretaría de Seguridad Pública del Estado que avanza la desaparición de las cárceles distritales en el Estado de San Luis Potosí. Como parte de un programa de reinserción social que disflinge la vida de la población penitenciaria en San Luis Potosí, se busca que las cárceles distritales desaparezcan para que los internos cuenten con todos los servicios, aseguró el general Arturo Gutiérrez García, Secretario de Seguridad Pública del Estado. Esta institución atiende, desde hace tres meses, las observaciones que hace la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre la situación de las cárceles distritales, señaló. Al ser entrevistado al término de la ceremonia de clausura del Plan Estratégico de Capacitación en Materia de Justicia Penal y Competencias Policiales Básicas, el general Arturo Gutiérrez destacó que existe una buena coordinación entre la Policía Estatal y Militares y se han establecido operaciones mixtas en las cuatro regiones del Estado, Altiplano, Centro, Huasteca y Media, para disuadir los delitos. Las organizaciones de seguridad federal y militar siempre van a estar en apoyo de las organizaciones estatales y municipales, dijo. Destacó que para lograr que la Policía Estatal sea una corporación prestigiada, falta más capacitación, profesionalismo, entender la disciplina, incrementar el espíritu de servicio y sacrificio, son muchas áreas en las que hay que trabajar. Por último, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mencionó que se trabaja para levantar el perfil de la Policía Estatal y por causa de uno o dos elementos, como puede suceder en cualquier institución, no se puede tachar a una institución como mala. Y lamentable pérdida recibieron tomateros, volcó un tráiler cargado en las 70, afortunadamente sin personas lesionadas. El personal de la Policía Municipal de Río Verde acudió a la carretera 70 a la altura de Cañada Grande a un reporte de un accidente. A su llegada a elementos preventivos se percataron que se trataba de un camión de carga tipo Thornton, mismo que llevaba una carga de jitomate a la capital potosina. El conductor del camión resultó ileso, solo sufrió una crisis nerviosa que impedía e informar a los uniformados de lo que había pasado. Paramédicos de la Curroja atendieron al señor que por su estado no supo dar su nombre, ni domicilio, ni para quien trabajaba. Solo se supo que la carga la llevaba San Luis Potosí y tenía pocos minutos de haber salido del ejido del refugio. No fue necesario su traslado a un osocomio a no presentar lesiones que pusieran en peligro su vida. Minutos después hizo presencia la Policía Federal, quien se encargó de realizar el peritaje y determinar las causas que causaron el accidente. Los primeros datos arrojaron que manejaba exceso de velocidad, lo que hizo que perdiera el control del volante, terminando volcándose a un costado de la carretera. Los daños fueron considerables. Dice, señora Alejandra, ¿qué le pasó? ¿Por qué anda tan infantil con ese peinado? Y además le faltó vivir algo de su juventud. Bueno, le agradezco que se fije, pero bueno, pues estoy en mi libertad de ponerme lo que yo quiera, ¿no cree usted? Solo para reportar que en el Registro Civil de Ciudad Fernández siguen dando pésimo servicio y que el presidente Mendieta se ponga las pilas en lugar de alzarse el cuello con lo que dice que ha hecho. Bueno, ahí no tiene la culpa, no lo defiendo, pero no tiene la culpa el presidente. Realmente lo que sucede es que no hay papel, no hay papel en todo el estado. Más adelante traigo una nota al respecto. Y hablando de Ciudad Fernández, la policía estatal evitó una extorsión. Gracias al reporte oportuno a los números de denuncia anónima 089, policías estatales impidieron que una familia fuera extorsionada con 15 mil pesos en Ciudad Fernández. Por la tarde, efectivos policiales brindaron apoyo a una familia de elegido el refugio quien narró que momentos antes había recibido una llamada de un teléfono desconocido donde le dijeron que depositara la cantidad de 15 mil pesos a cambio de no lastimar a uno de sus hijos. Por lo que de inmediato los uniformados instalaron un filtro de búsqueda en los alrededores, así como en casas vecinas y de conocidos, localizando al menor a salvo en uno de los negocios cercanos. Ante tales circunstancias, los policías brindaron a la afectada una serie de recomendaciones para no ser víctima de extorsión telefónica, entre las que destacan no contestar números desconocidos, no brindar información personal a desconocidos, ni a través de cuentas de redes sociales, inmediatamente de recibir este tipo de llamadas, localizar a la presunta víctima, no alterarse, no dar más información y reportarlo de inmediato a las autoridades, entre otras. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado pone a disposición de la ciudadanía los números de emergencia 066 y 089 de denuncia anónima, los cuales están al servicio de la población las 24 horas, los 365 días del año. Otro mensaje, muchísimas gracias por su confianza. Buenas noches, ya nombraron al nuevo jefe de policía, pues traemos una nota también más adelante en donde por el momento no se ha nombrado nadie y siguen al mando del comandante Urbiola. En la calle Allende, de Puente del Carmen, por el parque se encuentra mucho escombro y ya tiene tiempo y nada de quitarlo. Dijeron que nada más ocho días da el municipio. Bueno, pues ahí les encargo. Alejandro dice, todavía no tenemos capitán, no, todavía no. Es el comandante Urbiola quien sigue al frente. El subdirector de Tránsito Municipal trabaja de la mano con comerciantes fijos, dice, para que no pongan estorbos en la vía pública. El subdirector de Tránsito Municipal en Río Verde, Juan Antonio Martínez Castillo, dijo que se trabaja con comerciantes fijos que sacan a la vía pública sus artículos o anuncios estorbando la vía pública. Claro que sí. Primero que nada tenemos un acercamiento con los comerciantes, local por local, y le estamos haciendo saber ver que está marcado en el reglamento de tránsito donde no pueden apartar lugar en la vía pública, al igual sobre la acera o la banqueta que tienen sus cajas. Les estamos haciendo saber cuál por qué es un problema. Dijo que el artículo 27, fracción 7, estipula que no se pueden apartar lugares en la vía pública. El reglamento de tránsito viene en el artículo 27, fracción 7, donde no se puede apartar lugar con algún objeto. Se les entrega un formato que llena el comerciante, en el que se compromete a no poner artículos, anuncios u otros objetos. Exactamente. Y el oficial que haga la entrevista también deja sus datos generales. Estamos teniendo un buen resultado. El jefe policíaco dijo que fue un fin de semana muy tranquilo, sin casos relevantes, solo detenciones por faltas administrativas. Fue un día, un fin de semana, perdón, fue un fin de semana tranquilo, respecto a lo de los motociclistas que nos estuvieron visitando de diferentes partes del país, de varios estados, y creo que todo muy bien, muy organizado, y todo salió perfectamente bien. Presenta En la setenta volcó Torso cargado de jitomate. No se reportaron lesionados, solo daños materiales. Comercio intentó desalojar a rasperos en la plaza principal. El pueblo lo impidió. Policías estatales evitan extorsión a Fernandense. Querían timarlo con 15 mil pesos. O se quitan por las buenas, o se atienden a las consecuencias. Dice director de comercio, a rasperos. Ejidatarios no han recibido pago de Procampo desde hace tres años. En el ejido San Francisco, solo son 250 ejidatarios los afectados. Cientos de motociclistas participaron en la fiesta biker en Río Verde. Estas son las noticias más importantes generadas durante el día. En su noticiero, edición 21. Queda con ustedes, Alejandra Sánchez. Quien, como siempre, le da a usted la más cordial bienvenida. Este es un noticiero, edición 21 en punto. De las ocho y media de la noche, y a nombre de quienes conformamos, Grupo Informativo 21, le agradezco que nos acompañe en este espacio informativo. 90 minutos de información oportuna, veraz e imparcial. Gracias por seguirnos a través de la señal de Telesistemas Potosinos, canal 21. Transmitimos en vivo de lunes a viernes de ocho y media a diez de la noche. Las repeticiones son hoy mismo a las doce y media de la noche, mañana siete de la mañana y tres de la tarde. Llegamos también a todos los hogares a través de Facebook de manera instantánea en Noticiero Edición 21 Río Verde. Noticiero Edición 21 Río Verde en Facebook. Y ya por fin restablecieron bien la señal de nuestra transmisión completamente en vivo. En noticieroedición21.com, www.noticieroedición21.com. Los teléfonos de nuestro estudio, su estudio, usted los conoce y yo, se los repito, ochenta y siete, uno veintiocho cincuenta y ocho y para mensajes de texto, cuatro ochenta y siete, ciento veintiuno cero cinco ochenta y tres. Los teléfonos en donde su voz realmente llega a los medios de comunicación. Esta noche vamos, vamos iniciando con qué hay en las redes. Mire usted, vámonos con las redes. El pasado sábado veintiocho de mayo se llevó a cabo la clausura del plan estratégico de capacitación en materia de justicia penal y competencias policiales básicas efectuado en la capital del estado. En este importante curso tomaron parte elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Río Verde. Alfredo dice, ya los capacitaron para, bueno, mejor como dice Luis Fernando, mejor que los manden a terminar de estudiar la secundaria. Delia Nieto dice, para ingresar a la corporación, entre otros muchos requisitos deben de término la preparatoria terminada. Y en la siguiente nota, don José Socorro Flores, mire, vaya hombre valiente de los alamitos, denuncia que hace ocho días un grupo de riverdenses fue a las grutas y aprovechando un descuido se robaron herramientas como palas, picos, marros, entre otras cosas. Los visitantes son de aquí, de Río Verde. Sabe que se apellidan Vargas y las placas del carro donde viajaban son V, D, Y, 7, 8, 6, 8. La gente comenta, Ana Cabrera dice, muy bien por este señor que se fajó los pantalones y puso su denuncia. Muchos se quedan callados por temor a represalias y bien dicen que el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Alice Torres dice, autoridades riverdenses, hagan justicia a Coco o ayúdenlo donándole lo que le fue robado. Él es el más humilde del ejido. Alamito sobrevive de las propinas que gana guiando a los gruteros, como él los llama, de lo poco que le dan Comenera y su esposa. Lo conozco, no miento, parte de todo, tuvo valor civil que a muchos nos falta. En otra nota, ejidatario de San Francisco de Asís, se quejan de que Zagarpa tiene alrededor de tres años, nada más tres años, sin pagarles Procampo. No le dan razón del motivo por qué les están reteniendo él mismo. La gente comenta, Pepe Rodríguez dice, pues, ¿por qué será? Ahora, revísenles los bienes a los encargados de esas oficinas. Verán que todas las ayudas las tienen en sus casas, en sus negocios. Háganles una auditoría para que los refundan en la cárcel. Da ultimátum director de comercio a rasperos. Si no se quitan por las buenas, aténganse a las consecuencias. Cuatro policías y seis inspectores de comercio arremetieron este mediodía en contra de dos ambulantes. Entre gritos y jaloneos, intentaron subir los puestos a una camioneta. El pueblo impidió que se los llevaran. Inclusive, bajaron uno de los carritos que ya estaba arriba de la camioneta de giros mercantiles. La gente opina, enhorabuena, Miguel Franco, enhorabuena a las personas que impidieron ese acto atroz y a seguir echándole ganas gente trabajadora. No dejarse aplastar por el gobierno mediocre, esta vez les fue bien, pero una vez que el pueblo se cansa, cuidado. Mayra Elena dice, ¿ellos en qué les afecta al pueblo? No, en nada, ellos solo hacen su trabajo, luchan no como los policías que viven de lo que se roban de la gente. Bueno, pues es lo que dicen, algo de lo que dicen en redes y como siempre agradezco su confianza. Voy a mensajes de nuestros patrocinadores. Regresamos directamente con Seguridad Pública TV 1033. No sin antes recordarle lo que usted, lo que usted de sobra sabe, que yo soy su voz en los medios de comunicación. Volvemos. No sin antes. 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 anterior se llevó a cabo una expo casco. Durante el fin de semana, el Consejo de Participación Ciudadana llevó a cabo la primera expo casco seguro 2016 en la plaza principal de Riverde. Ahí se mostraron qué tipo de casco se debe de usar según la moto que manejen. Los empresarios expresaron al presidente municipal Ramón Torres que están dispuestos a trabajar con el ayuntamiento para dar precio a la ciudadanía y llevar campañas de concientización. Hay cascos que pueden tener que tener poquitos, para escuchar a ver qué le dicen. ¿Y qué sucede? La seguridad del usuario, así es. Entonces, hay una gran variedad, yo creo que podemos conseguir para toda la ciudadanía muy buenos precios, muy buenos cascos, muy buenos productos al alcance de todos los hogares. Tener algo accesible y que cumpla con lo que nos exige, ¿no? Para seguridad y tener algo en algún programa. Yo creo que las empresas tenemos que acercarnos con ustedes para poder garantizar ese tipo de apoyos, ¿no? Hay que informar más a la gente. A veces yo creo que es lo que nos hace falta más información. Tener acercamiento con la gente que puedan decir, ah, bien, 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 porque un casco es importante, es necesario y vale la pena la inversión. Y si ustedes como autoridades tienen esa disponibilidad y esa apertura, y sobre todo el apoyo por la preocupación de la gente, yo creo que las empresas vamos a estar en la mejor disposición de trabajar con ustedes. Sí, sí, claro. Es lo que decimos. Buscar precios accesibles y que reúna todo lo que se presenta, ¿no? Sí, de hecho, vamos a estar en contacto con los elementos de seguridad pública con tránsito para efecto de que los cascos que podemos ofrecerle a la gente cumplen con esas medidas y obviamente, pues, no, no compre nada o no les vaya a hacer. Mire usted, y sí, efectivamente, el Comité de Participación Ciudadana estuvo a cargo de convocar a los diferentes comerciantes que venden cascos. Se está haciendo una campaña para que bajen los precios y encontramos cascos de buena seguridad hasta de 320 pesos. Así que no hay pretexto, la multa le sale más cara que comprar un casco que le puede salvar la vida. Y hablando de seguridad, el mando único, usted me acaba de preguntar, ¿desaparece, no? Vea lo que dice el Secretario Técnico del Consejo de Seguridad Pública. El Secretario del Consejo Técnico de Seguridad en Río Verde, licenciado Rubén González Juárez, dijo que tras la muerte del Capitán Plasencia, el mando único no desaparece. Y en tanto se nombra a quien ocupará su lugar, en cuestiones operativas, se está haciendo cargo Arnold Furbiola. No, mira, comentarte que la parte del mando único no es que haya desaparecido en cuanto al tema operativo se refiere, ya que todo el equipo que se formó en torno al Capitán Plasencia, en su momento mando único, ahora este equipo está bajo las instrucciones del Comandante Arnold Furbiola, que es el Director de Planación y Operaciones de la Dirección de Seguridad Pública del Estado. Esto, mientras, de manera temporal, vamos a esperar que en este caso el señor General Arturo Gutiérrez, Secretario de Seguridad Pública del Estado, tenga a bien determinar el nombramiento de quien será el mando único para la zona media. No obstante a ello, estamos hablando del tema del nombramiento. En el tema operativo es comentarles de nueva cuenta que se sigue operando en el esquema de mando único a través del Comandante Arnold Furbiola. Como municipio, como municipio de Río Verde, en este caso nosotros estamos apoyando con aproximadamente 10 elementos al mando único y con tres unidades, que son los que están comisionadas a esta parte estatal. Nosotros como municipio de Río Verde creemos en el modelo del mando único y es por eso que nuestro presidente municipal lo ha dudado en estar apoyando esta situación, estas medidas. No hay que olvidar que en su momento al mando de Copitán Plasencia se estuvo apoyando a los municipios de la zona media con los operativos correspondientes y de manera coordinada directamente con los alcaldes y con sus directores de Seguridad Pública. Creemos que este modelo puede seguir funcionando, creemos en él, no únicamente para Río Verde, mejor dicho, sino para poder, en este caso, poder abarcar la salvaguarda de los municipios vecinos. Mire, nos llamaron al 87-98-58, nos dicen, en estos momentos estamos en la cancha de llanitos, se nos fue un balón a una casa y nos lo regresaron hecho pedazos. ¿Qué podemos hacer? ¿A dónde nos quejamos? Es una cancha pública. Bueno, lamentablemente la cancha sí es pública, pero la casa no. Y si el balón se fue a una casa, para ellos debe haber sido una agresión, pues ahí sí no hay mayor respuesta que decirle que tengan cuidado y no los vuelen a las casas. Creo que, digo, yo no haría eso, se los regresaría, pero no ha de ser muy cómodo que te estén aventando balonazos. Pero aún así preguntaremos qué es lo que nos dice la sindicatura. Gabriel, por favor, ¿qué nos dice la síndico municipal? ¿Qué se hace en estos casos? ¿De qué sirve que se haya ampliado la carretera del refugio a Río Verde si no se puede estacionar uno a los lados? ¿Tanta hambre demuestran? Bueno, será cuestión de seguridad, porque los presidentes ni nadie más tiene injerencia, solamente porque es un tramo federal. Buenas noches, ¿va a pasar lo de los rasperos? Sí, más adelante traigo la nota completa para ustedes, porque inclusive tengo la respuesta del director de giros mercantiles. Señora, le disculpe, las florerías de la calle Reyes entre Escandón y Cinco de Mayo. ¿Quién les dice algo? Sacan los arreglos a mitad de banqueta y no podemos pasar. Gracias. Bueno, pues ahí está el reporte. Dice, no les ofenden en nada los rasperos, si es por la vía pública, pasamos bien con los carros. Además, son tres carritos iguales. Tienen muchos años trabajando aquí en la plaza. Al parecer, al pan nada más les estorba, hagan algo o que los quisieran ver robando de delincuentes. Gracias. Más adelante le digo, tengo toda la información. Señor Larle, dice, usted tan guapa, no haga caso a lo que le dicen, pura envidia a familia Loredo. No, les llamó quizá la atención que vengo diferente, pero en fin. Pongo a otra persona, bueno, para que denle, porque empezaron a las nueve. Sí, vamos a empezar ya, vamos a poner orden de nuevo para que empiecen a las ocho y media. Gracias por lo que usted me dice. Quiero reportar a un vecino de la calle Emiliano Zapata, delante de la calle Venado, tiene escombro a un lado de su casa y no deja correr el agua. Cuando llueve, se encharca todo el agua. Dice, señora Alejandra, ¿por qué quieren quitar a los comerciantes que se ponen en la plaza? Ellos se ganan la vida honradamente. Los policías deben de preocuparse por los rateros, que hay muchos. Bueno, gracias, gracias. Y miren, el viernes pasado, el Instituto México estuvo de fiesta, y vaya fiesta eligieron a la señorita Instituto México 2016. En una noche llena de fiesta, luz y alegría, el Instituto México llevó a cabo la elección y coronación de su nueva soberana. Así se presentaron en la primera pasarela. Música ¡Suscríbete! Este evento se engalano con la presencia en el presidium de los presidentes municipales por Ciudad Fernández, Guillermo Mendieta Méndez, de San Siro de Acosta, Salvador Hernández, así como con la presencia de la directora de la institución, maestra María Teresa Robles Anaya, entre otras personalidades más. Así, mientras transcurría la noche, llegó la segunda pasarela. ¡Suscríbete! 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 Finalmente entre gritos, aplausos y nervios se dio a conocer quien sería la primera princesa y ella fue Sarai Pérez ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Nos tenemos París! La segunda princesa, quien por cierto se llevó la distinción de señorita Facebook y señorita Simpatía, fue Pamela Hernández. Fuertes aplausos para Pamela Hernández Martínez. Fuertes aplausos para Pamela Hernández Martínez Martínez. Y por recaudar más de 30 mil pesos, fue nombrada como señorita Instituto México, Isamara Torres. Así se vivió este gran momento. Ella es Isamara Isamara. Dice señora Alejandra, buenas noches. Quiero por noticieros nos pueden hacer favor de mandarnos a los que de comisión hagan el refugio en el barrio Quinto. Estamos sin luz desde ayer. Ya hablamos, si no nos hacen caso, bueno, pues muchísimas gracias. Ahí está, ojalá que nos pasen el teléfono para que puedan hablar directamente. Soy de la misma opinión que el mando único no ayuda en nada a nosotros como ciudadanos. Dice otro mensaje, solo para hacer un comentario, en un bar denominado Charlotte, ubicado en la calle Mineros en Ciudad Fernández. Todos los días está abierto, sin importar si es entre semana y aparte los señores que van a consumir bebidas, ahí salen a la calle a hacer sus necesidades y ni luces de una poca de vigilancia. Ojalá las autoridades tuvieran algo de cuidado con esta situación. Bueno, pues vámonos. Ejidatarios de San Francisco de Asís aseguran que tienen más de tres años que no reciben los recursos de Procampo. El señor Jaime, originario de San Francisco de Asís, denunció a nombre de los ejidatarios de esta comunidad que Zagarpa les está reteniendo el pago de Procampo. Dijo que desconocen la causa, han acudido a las oficinas y solo los traen vuelta y vuelta. Sí, mi inconformidad como ciudadano y como ejidatario de ese lugar. Estoy manifestando mi inconformidad a través de mis compañeros ejidatarios de esa comunidad mencionada. O sí, manifestando mi inconformidad a las personas que esta institución que se llama Zagarpa, yo no sé qué esté pasando en ese lugar, que no nos da solución a nuestros problemas. Inclusamente tenemos unas tarjetas que se nos dieron para sacar nuestro Procampo. Ya estamos en el mes de junio, julio. Se nos van a llegar nuestras, donde podemos sembrar y no tenemos recursos, ni un recurso para sembrar. Y estas personas no nos dan una solución. Dijo que el vocal que tienen en la comunidad, de nombre Nicolás López Ríos, realiza malos manejos con la papelería. Tenemos un vocal en San Francisco de Asís, tenemos un vocal de Procampo. Y esta persona hace unos malos manejos de papelería. Desconocemos, nos piden, incluso nos piden dinero a cambio. Y nos piden cantidades obsesivas para poder llevar un papel a Zagarpa. Y no nos dan solución. Esa persona se llama Nicolás López Ríos. Y hago mi denuncia pública a estas personas y el señor que se encuentra en Zagarpa. El personal que está... Miren, para quienes nos preguntaron acerca de la falta de luz, ojalá nos estén viendo. 87-290-00 y 87-290-54. Muchas gracias a nuestra amiga que siempre está pendiente. 87-290-00 para Comisión Federal de Electricidad. Y 87-290-54. Muchísimas gracias por el apoyo. Y miren, se llevó a cabo la tercera fiesta Biker en Río Verde. Con la participación de motociclistas de diversas partes de la República Mexicana, este fin de semana llegaron a Río Verde cientos de personas a participar de la fiesta Biker 2016. Así llegaron a la plaza de Río Verde. En su mensaje de bienvenida, el presidente municipal Ramón Torres García dijo, que Río Verde lo tiene todo, es un lugar de aventura y los invitó a disfrutar su instancia y a regresar. Y al mismo tiempo saludo a todos los integrantes de este club organizador, el club Tortugas de las Fanto. Y quiero darles la bienvenida a todos los clubs de las diferentes entidades de nuestro país que hoy nos visitan y darles la más cordial de las bienvenidas a quienes nos visitan. Una feliz estancia en este municipio, en este bello municipio del Río Verde. Invitarnos a que conozcan nuestros atractivos naturales, como son la Media Luna, la Laguna de San Martogo, San Sebastián, las Brutas de la Catedral del Marque, las Lugueras de la Catedral del Marque, los Peroles, invitarnos a los Peroles a que conozcan que tenemos el árbol más antiguo de todo México y de toda Latinoamérica, que se llama la Maxilina, un árbol que tiene aproximadamente 500 años, que es el más antiguo de todo México y de toda Latinoamérica. Así mismo invitarnos a que conozcan las calles de nuestro centro y a que disfruten de los panillos típicos de aquí en el Río Verde, invitarnos a que disfruten de las enchiladas riovadenses, de los celotes que se vienen aquí en el Río Verde, de las tortas de tigre, de los espacos, invitarnos a que disfruten de esto y que disfrutan los atractivos que tenemos aquí y ojalá el próximo año esto se haga más grande. El Servicio Meteorológico Nacional le está usted informando sobre la presencia de esta que es la onda tropical número uno de temporada. Quiere decir que se está poco a poco estableciendo la temporada de precipitaciones para la República Mexicana y ya tenemos la onda tropical número uno que para el día de mañana a estas horas se encontrará justamente dominando el sureste del territorio mexicano. ¿Qué habrá? Habrá aumento de nubosidad, habrá un flujo de nubosidad desde el Golfo de Tehuantepec hacia el sureste mexicano y esperaremos precipitaciones que pueden llegar a ser de fuertes a muy fuertes en toda esta zona de la República Mexicana. También esperaremos un ligero incremento de nubosidad en el sur de la península de Yucatán, algunas precipitaciones mucho más aisladas que en el sureste, pero al fin precipitaciones. Sigue el arribo de un grado que viene del Pacífico y cubre parcialmente todos los estados del centro de la República con precipitaciones desmodeladas a fuertes y también esperaremos algunas fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, por la cercanía de estos sistemas atmosféricos que provocan mucha, mucha inestabilidad en la atmósfera y que se les asocia justamente a esta humedad que viene desde el Pacífico y se incrementa esta inquietud. Por lo tanto, precipitaciones fuertes en los estados del noreste de la República Mexicana y seguimos con temperaturas muy elevadas en todo, en todo el territorio nacional, tal como usted lo va a apreciar, muy soleado. Para el norte y el noreste, ya sabe usted, incremento de nubosidad, precipitaciones pueden llegar a ser fuertes, las temperaturas a pesar de toda esta nubosidad se mantiene en rango superior a los 30 grados de temperatura máxima. El norte de la mesa del centro también, ambiente cálido a caluroso, el cielo medio nublado con algunas precipitaciones principalmente por la tarde. Quiero reiterarle, a nombre de Desarrollo Rural de la Zona Media Asociación Civil, le quiero reiterar la invitación al evento Noche de Comedia con Ricardo Gil, el cual se llevará a cabo en beneficio de las comunidades indígenas del municipio de Santa Catarina, San Luis Potosí, con la finalidad de recaudar fondos para terminar la construcción del área de empaque del invernadero de flores ornamentales, que se encuentra localizado en la zona sur de dicho municipio, en la comunidad de la Encantada. Este próximo sábado, 4 de junio, en el Club Social La Mansión, cita en calle Manuel José Otón, sin número entre Juan de la Barrera y Flor de Durazno, habrá un evento de comedia y humor. Ricardo Gil, el famoso teacher, entre otros personajes, estará presentándose informes 487-87, 237-71 o al 487-140-24-65. Cuestan 300 pesos los boletos, estaban un poco más elevados y decidieron bajarles el costo, 300 pesos, pero bueno, es un bono de cooperación, de aportación para la causa de estas comunidades. Vámonos, denuncian, fíjese, digo, de verdad, es no tener conciencia y no tener, ¿qué le digo yo? Pobre gente de las grutas que están trabajando, pues fueron algunos visitantes y se trajeron, yo quiero creer que se les olvidó bajarlos, y se trajeron herramientas de gente de la comunidad, pero aquí está la denuncia. Ejidatario, que cuida en las grutas de la Catedral, denunció ante Canal 21 que hace ocho días llegaron al paraje turístico un grupo de paseantes de este municipio de Río Verde y que después de embriagarse en el lugar, aprovecharon el descuido del velador y se robaron palas, picos, asadones, entre otra herramienta más. Denunció don José Socorro Flores, vecino de Los Salamitos, quien dijo, los presuntos rateros viajaban en un carro azul, con placas V, D, Y, 78, 68, y solo se sabe que se apellidan Vargas. El 21, el 22 de este mes de mayo, fueron unos de aquí de Río Verde y se trajeron una herramienta de allá, sin pedirla, echaron mano a robársela. ¿Cómo fue esto? ¿Dónde estaban? ¿Cómo fue que pasó? Estaban allí tomando, allá, y ellos estaban esperando que se vinieran los guías que cuidan allí, y ya vieron que no había gente, y yo me subí a la entrada de las grutas a hacer una fogata, cuando ellos ya echaron mano a buscar herramientas y nomás dejaron un pico y una pala. ¿Qué fue lo que se robaron? Un pico y una pala y un hacha y un marro. Eran dos señores y acompañados de dos señores y un niño de aproximadamente de 10 a 11 años de edad. ¿Estoy en un carro de qué color? Azul, tipo Jeep. Pues sí, que regresen la herramienta, yo no voy a estar pagando por ello. Bueno, pues si usted conoce a alguien que tenga este vehículo que describió, don Socorro, pobre señor, imagínese, un Jeep, dice, que es un tipo Jeep, que se apellida Vargas, y las placas son VDY7868. Bueno, le podemos pedir a la gente, si es que fue un descuido, ojalá nos la hagan llegar y nosotros a nuestra vez nos contactamos con don Socorro para hacerle entrega de sus herramientas. A usted creer. Mire, el presidente municipal de Ciudad Fernández, el licenciado Guillermo Mendieta Méndez, escuchó peticiones de algunos integrantes del Movimiento Amplio Popular. Esta mañana alrededor de 50 integrantes del Movimiento Amplio Popular se dieron cita con el presidente municipal licenciado Guillermo Mendieta Méndez, a quien le hicieron diferentes peticiones. El Edil, en entrevista, dijo que los beneficios no son particulares, sino para toda una población, y muchas de las inquietudes del Movimiento Popular ya estaban contempladas por la administración municipal. Así es, bueno, el día de hoy tuvimos la visita de un grupo social en el cual hacen peticiones al gobierno municipal y, pues bueno, con gusto los recibimos, platicamos con ellos, sabemos perfectamente que son grupos que se forman para presionar al gobierno, a los diferentes gobiernos, y en esta ocasión, simple y sencillamente se les recibe, se les dice que en el pedir está el dar y el gobierno municipal atiende a toda la población que así lo requiera y en esta ocasión, si vienen agrupados, asociados, pues se les recibe para ver cuáles son sus necesidades. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, son necesidades propias del municipio, necesidades de la población, y pues bueno, lo tendremos que atender de manera generalizada para toda la población. Y sí, tuvimos un diálogo ahí cordial. Algunas de las peticiones que nos hacían ya estamos inclusive atendiendo porque es para todo el municipio. Bueno, ahí dentro de esa agrupación hay personas, por ejemplo, usan una petición de arreglo de un kinder en el barrio Quinto, en el cual nosotros ya tenemos el proyecto de un techado en el barrio Quinto de ese kinder. Algunas obras en una escuela de ahí mismo del barrio Quinto, en el cual ya estamos construyendo un comedor y les vamos a poner un barandal en la parte exterior que hace falta. Y así, algunas peticiones en cuestiones de alumbrado, que es bueno porque nos hacen el señalamiento para después nosotros poder ir a cumplir con esas necesidades. Algunas cuestiones de vivienda que lógicamente se les da los requisitos que deben de cumplir, al igual que toda la población. Y pues algunas otras peticiones que en su momento las tendremos que analizar, lógicamente para beneficiar a todo nuestro municipio. Bueno, vámonos. Gracias por su confianza. Dice, así como mi capitán Plasencia nos dio su número celular, que lo dé el que quedó en su lugar, así como él está en el cielo, que descanse en paz. Ojalá él les haya quedado lo bueno de él. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿Podría, por favor, comunicar a Telesistema, que no se ven los canales entre muchos, pero para mí es importante, 7, 10, 47? Muchísimas gracias. Con gusto pasamos su reporte. Este mensaje es para el presidente Mendieta. ¿Cuándo puede solucionar el tráfico en la calle Centenario del Refugio? Se estacionan en dos filas y para acabarla a los bicicleteros en contra. A ver si ya hacen algo. Bueno, ahí está el mensaje. Dice, buenas noches, señora. Solo para reportar a un vecino que tiene criaderos de cochinos. Dice, no me marquen a este porque no les voy a contestar. Discúlpeme, marque 87, 1, 28, 58. Criaderos de cochinos, atrás de su casa se viene un olor muy feo, además de muchas moscas. Soy del barrio Tercero y tengo niños chiquitos. Vaya a gobierno municipal, le aseguro que ahí pase a secretaría, le podrán solucionar su problema. Mire usted, este mediodía, bueno, pues se suscitó un intento, un intento de desalojo de dos personas que vendían raspas en la plaza principal. Estos son los hechos y después la contestación que da el director de giros mercantiles. Este mediodía, seis inspectores de la Dirección de Comercio Municipal, en coordinación con la Policía Municipal, intentaron desalojar a los rasperos de la plaza principal. Sin decir más, llegaron y comenzaron a subir los puestos a una camioneta. Entre gritos y aventones, el pueblo lo impidió. Así se dieron los hechos. ¡Bájenlo! ¡Bájenlo! ¡Que lo bajen! ¡Bájenlo! ¡No se lo lleven! 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 Dice el líder de comerciantes, yo doy mi vida por la de los agremiados. El líder de comerciantes, Aurelio Sarasol Alfandijo, que todo deriva de que le pusieron el dedo a uno de los inspectores que mantiene hostigados a los comerciantes. Manifestó que esto es únicamente de comercio. El presidente municipal ni sabe de estos malos manejos. Porque nos han hostigado, porque lo descubrimos en varias anomalías. El presidente municipal que lo destituyera de su cargo o lo pasara a otra área. Y es el único que ustedes vieron que se puso bravo. Porque él es de la misión pasada y tiene ya antecedentes de que se ha portado mal con los comerciantes. El comerciante que no le da dádivas lo quiere quitar y él busca la forma de perjudicarnos. Por ahí vamos a ver al director del comercio de que esto no es justo. Ustedes como ciudadanos o ustedes como reporteros están viendo, la ciudadanía está viendo que es una injusticia en contra de las personas. Ellos son mis agremiados y yo los voy a defender, a que parezca bruta la palabra, los voy a defender hasta la muerte. Aquí ya no vamos a permitir nada de injusticia y nada de nada. Vamos todos parejitos, hasta yo mismo como comerciante me quito, pero todos parejitos. Gracias. O se quitan por las buenas o se atienen a las consecuencias, dice el director de comercio a rasperos. Tras los hechos ocurridos este mediodía, el director de comercio licenciado Salvador Álvarez dijo que con los rasperos ya no se puede, o se quitan por las buenas o se atienen a las consecuencias. Amenazó tajantemente. Yo le puedo decir que no pasa nada, solamente lo que se está tratando es de implementar un orden en cuanto a la situación de ellos como vendedores ambulantes. Con la anterioridad se les había señalado a ellos que sí podrían vender en la plaza siempre y cuando ya tendrían que circular y seguir caminando. Pero ellos en su terquedad, en cierta forma vienen y se estacionan en un lugar específico y es ahí donde causan no solamente problemas de la situación de no obedecer lo que realmente se les está pidiendo sino también están perjudicando la vialidad. Sobre todo en aquel lado con sus sombrillas, con sus carros, que nosotros lo vemos todas las tardes, todo el tiempo les hemos pedido circulen y realmente no lo quieren hacer. Entonces si no lo quieren hacer tenemos que imponer autoridad. ¿Sí? ¿Moverlos? ¿A cuántos movieron? Pues en este caso yo entiendo que fueron solamente dos. ¿Eso de que se remolino la gente y bajaron los carros? Es popularidad eso ya realmente. La gente no entiende, la gente no comprende cuáles son los ordenamientos, qué es lo que en realidad debe de hacerse. Pues la gente es más que nada en apoyo popular solamente. Ellos, como quien dice, se meten en lo que no saben ni conocen. ¿Qué sigue el licenciado? Pues en este caso, pues vamos a tratar de que si lo logramos, si no lo logramos por la buena que es la realidad, lo que nosotros debemos intentar como ciudadanos, con conciencia y entendimiento, pues tendrá que buscarse otras formas que no específico cuáles sean en este momento. Le vuelvo a recordar a usted que este próximo sábado 4 de junio del 2016 en el Club La Mansión Cita en Calle Manuel José Otón entre Juan de la Barrera y Flor de Durazno va a llevarse a cabo una noche de comedia humor con Ricardo Gil, este gran comediante que entre otros destacados personajes, bueno, tienen al t-shirt, el desarrollo rural de la zona media de San Luis Potosí Asociación Civil los invita a esta noche de comedia, el cual se llevará a cabo a beneficio de las comunidades indígenas del municipio de Santa Catarina con la finalidad de recaudar fondos para terminar la construcción del área de empaque del invernadero de flores ornamentales que se encuentra localizado en la zona sur de dicho municipio. Bueno, si usted necesita boletos, estos cuestan 300 pesos, es la cooperación, ojalá que usted también pueda ayudarnos a ayudar, bueno, a ayudarles a ellos, a ayudar. Dice, voy con varios, tengo muchos mensajes, ojalá que alcance a leerlos, dice, uy, señor Alejandra, dice, vamos a ver qué dice, porque no se despega aquí, despliega, entonces tendré que juntar un grupo de gente numerosa para presionar para que ayuden a la escuela Juan Miranda Uresti del Altillo, solo así nos hacen caso. Bueno, pues ahí está este mensaje. Dice otro mensaje, dice, ustedes cómo saben, uy, 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 bueno, pues, me podrá conseguir el nombre del director de deportes de Ciudad Fernández, Alfredo Ríos, Alfredo Ríos, ¿verdad? Alfredo Ríos Ocampo, ustedes saben si en Ciudad Fernández hay un programa para dar casas como en Río Verde, todavía no, al parecer se están abriendo los pies de casa, pero todavía no han avisado. En verdad, lo del bar Charlotte de los Mineros, ese bar está muy mal, ahí a versión de las autoridades, a ver si las autoridades hacen algo sobre eso, es verdad que los borrachos salen a hacer sus necesidades en la calle, y hay muchos niños. Dice, ojalá y si pase la basura, esto en el refugio. Vámonos rápidamente, tengo 18 mensajes y 14 WhatsApp, así que dice, este mensaje es para el director de comercio, ¿a qué se refiere? Que a las buenas o a las malas, es una amenaza contra los rasperos, trabajan, no están sentados, bueno, no llega completo hasta ahí. Buenas noches, ¿por qué no el remolque de Mayulis, el director de comercio? Ese sí, ese es un estorbo mayúsculo. No me marque, por favor, al teléfono, no le voy a contestar, marque el 8719858, por favor, no le puedo contestar aquí. Yo le digo al director de comercio que se ponga él a caminar de las 8 de la, mañana a las 8 de la noche alrededor de la plaza, sin parar, a ver si aguanta, y más empujando un carro, en qué cabeza cabe lo que dice, es indignante que una persona así, la tengan en ese cargo, que le queda grande. Licenciado, le llovió. Bueno, así nos lleve a veces. Claro, dice, como él tiene un sueldo seguro, creo que no traen carro para que diga que invade en la circulación, que no le busque, porque, bueno, le dicen al presidente, ¿qué es esta clase de persona que usted tiene trabajando ahí? Bueno, está muy enojado. Licenciado de Comercio, mejor mueve el remolque de Mayulis, ya que ya tiene muchos años, al cabo esto de las raspas, solo es por la temporada de calor, déjenlos trabajar bien. dice otro mensaje, que el licenciado Salvador piense como gente grande y no echándose el pueblo encima, porque no mejor hacer una reunión a donde se hable con los vendedores de raspas y si se les tiene que rentar, se les rente el espacio, pero no quitarles el único sustento que ellos tienen como familia, tienen que, tienen, que tengan un poquito de conciencia y que sepa que él está en este puesto por nosotros y no por bonito, que igual se le puede destituir. Gracias, buenas noches. Oiga, hay muchísimos mensajes, espero, dice, así como quitan a la gente de comercio, deben de quitar a Mayulis, no creen, uno se gana la vida trabajando para sus familias, hijos, los de comercio, bueno, muchos mensajes. Señora Alejandra, una pena que el inspector de comercio de nombre Jorge está haciendo cosas por la cuestión de que no se le da dinero para no ser movido. muchos mensajes, dice, fuera de límite, señora, ellos traían, hay grateros o peores y no los castigan, en vez de gastar, dice, bueno, ahí está, así como, como quieren, quitar a los que venden raspas, para cuando quitan a todos los estorbos de las banquetas, si no mal recuerdo, según los iban a quitar hace como tres semanas, nada más no se vea para cuándo y hay de paso también el remolque de Mayulis, ese sí estorba la vialidad. Bueno, muchísimas, muchísimos mensajes al respecto. Cuatro camiones en Ciudad Fernández, cuatro camiones de basura, recolectores y una traila cubren diariamente ocho rutas. El subdirector de servicios municipales en Ciudad Fernández, José Arturo Ramírez García, dijo que diariamente cubren ocho rutas de recolección de basura y para ello se valen de cuatro camiones y una traila. Pues mira, comentarte por ahí en ocasiones se debe a que el camión, bueno, nosotros entramos a las seis y media de la mañana y puede que pase muy temprano. Si así fuera, pues de todo favor reportarlo en caso de que no haya pasado. Te comento, cuando el camión pasa y la persona no alcanza a sacar su basura, pues sí, le agradecemos su reporte, pero también hay que ser comprensibles. Nuestro horario de trabajo es desde temprano y pues sí, pedirles un poquito de su paciencia en la cuestión de que nos apoyen a sacar a lo mejor más temprano la basura. De no ser posible, pues esperarnos de favor dos o tres días a que vuelva a pasar para nuevamente sacar su basura. En ocasiones atendemos reportes de otra índole como fue el caso de las tormentas que nos impide asistir específicamente a un solo domicilio a recoger dos o tres bolsas de basura. El municipio cuenta con tres camiones y una trailer, pues son con los que sacamos adelante el trabajo, además de los camiones particulares que por ahí se solicitaron para dar abasto a este trabajo. Invitó a las personas que tengan alguna queja en lo referente a la recolección de basura, acuda a las oficinas de servicios donde se la atenderá de manera personalizada. Pues solamente agradecer a la ciudadanía y su apoyo para el reordenamiento que se hizo con las rutas y pues invitarlos a no tirar basura en lugares públicos como son los canales, los ríos y si ven por ahí una bolsita de basura pues recogerla nada nos cuesta ponerla en un lugar donde pudiera pasar el camión de basura ya sea en la plaza o afuera de nuestra casa. Ahora sí que los de comercio se quedaron nada más mirando. Hoy al tratar de llevarse a los rasperos de la plaza principal la gente respondió y respondió bien se arremolinaron y no permitieron que se los llevaran y dicen los que vieron que por tanta gente hasta los policías corrieron ¡Qué cosas! El que sí estaba más que molesto fue el director de alcoholes el licenciado Salvador quien dijo si no es por las buenas a ver cómo pero se quitan y pues ahora los rasperos ya tienen miedo ¡Qué cosas! No voy a tener confianza tengo miedo tengo miedo y qué bueno que están los medios de comunicación qué bueno que están los medios de comunicación tengo miedo en este momento La que se fue hasta los peroles es la representante del gobernador en la región media Rosa María Huerta quien puso a trabajar al delegado de turismo al comerciante Tenorio y se fueron a dejar unos contenedores de basura allá en la nada a ver si no se los roban ¡Qué cosas! Los domingos en familia son una buena práctica que la actualidad está perdiendo pocas veces vemos imágenes como esta familias participando en actividades en conjunto pues resulta que ahora la tecnología ya ganó terreno ¡Qué cosas! ¡Qué bien por las familias! Antes de entrar a la policía de Ciudad Fernández nos encontramos con este contenedor donde se deben de depositar las colillas de los cigarros y con eso de que mañana es el día mundial sin fumar pues creemos que es un buen ejemplo aunque hay quienes lo dejan de manera obligada como si dejaran parte de su cuerpo y fue un fin de semana de adrenalina en Ciudad Fernández con la presencia de autos de buen motor y con choferes que dieron un excelente espectáculo frente a la iglesia esto reunió a cientos de personas prueba de que hace falta ver cosas diferentes en el municipio parecía rápido y furioso ¿no cree? Dice quiero opinar de la obra de la plaza fundadores en Río Verde dicen que costará dos millones de pesos y el aumento al salario de los empleados de la presidencia fue del 4% es incongruente ¿no cree? deberían de darles más bueno es lo que aumentaron a todos son tres años que vecinos de la privada de independencia del refugio están solicitando la luz y nada que llegue a este servicio ¿cuánto más debemos esperar? vaya desarrollo social ojalá y le puedan dar una pronta respuesta mire precisamente el día de mañana se celebra el día mundial sin fumar Pañón Reyes dijo que a la celebración del día mundial sin tabaco la presidencia municipal a través del Día Municipal preparan varias actividades entre ellas el cambiar una manzana por un cigarro las actividades se estarán llevando el próximo sábado en la plaza principal bueno sí como es bien sabido el día de mañana 31 de mayo se festeja lo que es o más bien se realizan actividades del día mundial sin tabaco la idea aquí es eliminar esta adicción poco a poco incluso nosotros como DIF el área de infancia y familia se nos pide por parte también de la coordinación como una especie de campaña el tener el cambio de manzanas por lo que es un cigarro es una de las actividades que están pidiendo incluso también lo que es la información hacia las personas el daño que les pueden realizar este tipo de adicción ya que contiene bastantísimas sustancias que son nocivas incluso a las sustancias que existen para los raticidas y otras cosas que contienen lo que es el tabaco estamos proponiendo bueno por parte de lo que sería la presidencia de DIF realizar unas actividades el día sábado próximo día sábado y sería todavía estamos acordando cómo realizarlo para hacerlo de manera coordinada pero al parecer va a ser un rally contra las adicciones varias actividades que se van a estar programando para ese día en otro tema dijo que continúan llevándose a cabo los talleres de inglés computación entre otros sí, mira, bueno ahorita terminado lo que es inglés computación estamos por darle los reconocimientos a los niños que terminaron estos cursos el curso de guitarra continúa por las tardes y también este daremos continuidad con cursos de lo mismo de la guitarra inglés computación y posteriormente también vamos a buscar cursos de comida o repostería para que también los niños y también la madre de los mismos puedan ir y aprender algún oficio Bueno, nos dice una persona en Llanito se están arreglando los del puente estamos de acuerdo pero ahora el peligro son los camiones de volteo los cuales son conducidos a gran velocidad no respetan topes no respetan bollas dan miedo y van dejando todo el material regado por la calle ¿quién podrá llamar la atención? Bueno, pues ojalá que si alguien de los será de Contraloría de Contraloría Municipal quienes deben de vigilar que las constructoras hagan bien el trabajo pues que les llame la atención quiero reportar un taller mecánico que se encuentra a espaldas de la colonia Casablanca tiene un montón de chatarra tirada lo cual es antigénico causa un enorme criadero de mosquitos cucarachas y demás por lo cual solicitamos a quien corresponda tome cartas en el asunto ya que afecta a varios habitantes de dicha colonia esperamos una respuesta bueno, pues ahí está ojalá que alguien les haga les haga caso el día de ayer en la colonia isla de San Pablo calle San Pedro hay dos niños que son maltratados por la señora Isabel bueno dicen muchos nombres el día de ayer golpearon a uno de los niños con un palo los sangraron se dio el reporte de la policía pero nunca vinieron aún diciendo que se trataban niños maltratados por favor hagan algo a quien acudimos mire hágame favor hable al DIF municipal al 20717 es el teléfono bueno en el DIF municipal de Río Verde ahí le podrán atender es directo y Mayuli de qué mérito goza no pasa nada pues se cuenta entre los todopoderosos no les digo a ustedes hombre vámonos mejor uno de los ejes rectores más importantes es la seguridad se acudió el pasado 28 de mayo al acto de clausura del plan estratégico de capacitación en materia de justicia penal y competencias policiales básicas efectuado en la capital del estado en este importante curso tomaron parte elementos de la dirección de seguridad pública municipal es un esfuerzo común todos todos tenemos todas todas estas instituciones tienen una función fundamental primordial para la implementación de este nuevo sistema de justicia penal en lo particular y si me lo permite quiero agradecer la presencia pues de los 575 elementos que hoy concluyen este esfuerzo muchísimas gracias muchísimas gracias por su participación muchísimas gracias por su compromiso con este esfuerzo que estamos realizando en San Luis Potosí para lograr una buena justicia para todos una buena seguridad de la mano con ello y me da mucho gusto que nos estén acompañando todos sus familiares de verdad muchas gracias es muy importante que ustedes participan y sean parte del reconocimiento a los familiares que hoy se gradúan y del reconocimiento y aprecio que le va a dar a la sociedad al trabajo de nuestros policías en San Luis Potosí por su desempeño con un nuevo sistema de justicia penal sean todos ustedes bienvenidos el gran reto pues era por tamaño era lograr capacitar a más de 4600 elementos de las fuerzas policiales de seguridad pública de San Luis Potosí y esto les quiero decir que se logró gracias a 8 fases de capacitación iniciamos el 1 de febrero de este año 2016 y la verdad es que esta ceremonia es muy significativa ¿por qué? pues porque con estas 575 constancias que estamos entregando el día de hoy completamos al 100% todos los elementos de seguridad pública del estado están capacitados en dos temas básicos capacitación en materia de justicia penal correspondiente a este nuevo sistema de justicia penal de justicia de justicia de justicia ¡Gracias por ver el video! Por la presidencia de Río Verde con tantas ratas de cuello blanco, no por la gente que en verdad trabaja honradamente. Y bueno, no estoy molesta, ni mucho menos. Pero son muchísimos mensajes, no alcanzo a leerlos. Presento esta última nota acerca de que no hay papel para actas de nacimiento. Al mes se expiden por lo menos 700 actas de nacimiento en Río Verde. Pero en este momento se acabó el papel valorado, por lo que no hay ni aquí ni en ningún otro municipio de la región media. Dijo la oficial primera del registro civil, Isabel Viridiana Esparza. Mira Alex, hasta la semana pasada todavía contábamos con papel valorado. El jueves terminó, ya dejaron de despedirse actas. La dirección ha estado apoyada en cuanto ha podido proporcionarnos el papel valorado, pero tampoco en grande cantidad, porque también no están ellos tampoco abastecidos de lo que es el papel valorado. Entonces, cuando tuve yo papel valorado, lo que hice fue hacer venta de actas, pero 100, 130 máximo al día. ¿Para qué? Para que todos los días se pudiera proporcionar lo que eran actas. El jueves pasado ya, desafortunadamente, dejamos de contar con lo que fue papel valorado para hacer expedición de actas. Ahorita estamos en contacto con la dirección. No hay ahorita papel valorado para poder ir y comprarlo. Y es en todo el estado. Ya también, ya que de Tamasopo he recibido llamadas, han venido personas aquí a preguntarme al cajero, más que nada, a ver si pueden sacar lo que es su acta, a ver si el cajero es de todo el estado. No hay tampoco en el cajero. También han venido del municipio de Ciudad Fernández, así como el municipio de Ciudad del Maíz, a querer sacar actas de lo que es el cajero, porque tampoco allá cuentan con el papel valorado. Como te repito, la dirección nos ha estado apoyando, cuando hay, nos proporciona, a lo mejor no como quisiéramos, con la cantidad, pero nos proporciona algo de papel para poder seguir trabajando. En esta ocasión, me han dicho que por el momento no hay, hay que esperar hasta nuevo aviso. Y lo que estamos haciendo, seguimos trabajando en la oficialía, igual, registros de matrimonio, registro de nacimiento, registros de defunción, ya que como les comentaba anteriormente, esas actas son diferentes al papel valorado. Seguimos trabajando. También les quería comentar que los libros, se pueden expedir copias certificadas del libro, que tiene el mismo valor que un acta, que una copia certificada de acta de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Pero sí hay personas que prefieren lo que es el acta en papel valorado, pero lo demás se sigue trabajando igual. Mire, lamentablemente no puedo leer más mensajes, todos tornan en lo mismo, que están en desacuerdo, que han quitado a estas personas que trabajaban vendiendo raspas. Uno de ellos inclusive dice, ¿por qué no quitan a las mujeres que están en fundadores? ¿Por qué no se ponen ahí tan obstinados en quitar a estas mujeres que se ofrecen a los ancianos, que ahí se sientan? En fin, muchas, muchas opiniones, todas casi giran en torno a lo mismo. Hay que dejarlos ganar la vida honradamente. Por hoy ha sido todo. Muchísimas gracias. A nombre de quienes conformamos Grupo Informativo 21. Yo soy Alejandra Sánchez, quien como siempre le dice, gracias, muchas gracias por abrirme las puertas de su casa. Que ya lo sabe, las de mi corazón, de mi corazón, están abiertas para ustedes. Sea feliz, buenas noches, que descanse, que sueñe con los angelitos. Hasta mañana, si Dios quiere, y usted también.